Si tienes antojo de unas gorditas pero de un relleno diferente Te invito a que prepares este delicioso relleno con mole Y yo puse a hervir dos chiles guajillos y un jitomate para hacer rendir esta pastita de mole Pero puedes utilizar el que más te guste Y aquí ya se la voy a agregar completa Pero que no se te olvide agregarle un poco de caldo de pollo para poder moler muy bien Y si le hace falta sal pues ya le agregas al gusto Pero es para que pueda moler muy bien De preferencia pones a cocer un poco de pollo y ese mismo caldito es el que vas a utilizar Vas a moler muy bien para después en una sartén o para mejor sabor en una cazuela de barro con un poco de manteca Y una vez que esté bien deshecha le vas a dejar caer el mole papá Y uff va a estar pero si bien sabroso Este es uno de los rellenos que la neta más me gusta Espero que lo preparen y me digan que les pareció Porque la neta aparte si tienes un antojo de mole así lo preparas más rápido Nada más coces el pollo y listo papá Y no se les olvide avientan un poquito de mole Dejan hervir y agregan el resto Un poco de carnitas que me habían sobrado Voy a picarlas un poquito nada más Aquí está todo el sabor de la comida que vamos a preparar Una pequeña pasadita Y de aquí directo a la sartén Sartén caliente sin nada de aceite Deja caer las carnitas Ya sabes que estas son un poco grasosas Así que no ocupamos aceite Las carnitas ya están pero si bien doraditas están brincando de la emoción Porque les voy a aventar Mole papá Y una vez le voy a echar todo el mole Carnitas del mole Un sope Carnitas del mole Bien sabrosas Ya que está todo bien relleno Hasta por fuera la rellené No 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 Gracias por ver el video.